... Cardiólogos en crisis, por falta de insumos y horarios bajos, los hemodinamistas especialistas en sistema circulatorio pasarán y pararán los próximos 13 y 14 de agosto. Lo que están diciendo es que el momento es complicadísimo, le piden al gobierno nacional que intervenga. Sería la única medida de fuerza a tomar negativo. Hay más posibilidades de reclamos y en esta edición del Central te vamos a contar exactamente de qué se puede tratar. Todo esto en minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a este viernes. Este es uno de los temas centrales que preocupa justamente a la sociedad y sobre todo porque la salud es un tema sensible, Julián y Mació, y aquí lo abordaremos. Y porque varios especialistas hace rato reclaman que no están cobrando lo que corresponde. En este caso, además, no tienen los insumos necesarios. Es uno de los temas, pero hay más anticipos en esta noche. ¿Cómo están? Buenas noches. Y la segunda fase que prometió el gobierno de Javier Milley tiene nombre y nuevo ministerio. Hoy asumió Federico Sturzenegger. Enseguida les contamos qué va a hacer en el Estado Nacional. Buenas noches para todos. Qué gusto saludarlos. Cerrando ya la semana y con Pumas listos para el gran duelo de mañana en el Malvinas contra Francia, abriendo la ventana de julio, marcando el debut de Felipe Contepomi como head coach y además con Mendocino titular porque Gonzalo Bertranuz será el medios crown del seleccionado nacional. Bueno, arrancamos directamente. Tema que planteábamos hace instantes nada más y es la situación crítica, ¿no? De los cardiólogos intervencionistas. Absolutamente. Lo que dicen es que van a parar durante la segunda semana de agosto dos días sin practicar angioplastías ni tampoco colocar más stents. Está prevista una medida de fuerza que tiene que ver con la suspensión de cirugías programadas por cardiólogos que son intervencionistas para los días 13 y 14 de agosto. ¿Cuál es la situación que están viviendo? ¿Cuántos son en Mendoza? La situación es la siguiente. El Colegio de Cardiólogos Internacionistas de Argentina que engloba a todos los cardiólogos intervencionistas ha anunciado ya desde el año pasado, lo ha ratificado ahora dos, tres meses y ahora nuevamente, de que la situación está empeorando. Se ha armado una tormenta perfecta entre el aumento desmedido de los insumos médicos que nosotros utilizamos, que son 100% en dólares, de los honorarios médicos y de la actualización de los módulos por parte de los financiadores. Básicamente esas son las tres aristas que hacen que esto sea bastante complejo y cada vez se hace más difícil generar esta práctica. Lo que ha avisado el Colegio de Cardiólogos Internacionistas es que para estos dos días de agosto no hacer procedimientos programados, esto se hace con un mes de antelación para dar la posibilidad de alertar a las autoridades nacionales y entidades financieras, los que regulan y manejan el pago de estos tipos de insumos y prácticas médicas para dar la posibilidad de poder solucionarlo antes de esa fecha. Un estén, por ejemplo, ha aumentado un 600%, una endoprótesis entre un 700 y un 800%, ha habido inflación en pesos y en dólares. Entonces, los que proveen los insumos a los financiadores, por ejemplo, un PAMI o una obra social prepaga, por dar algún ejemplo, han tenido problemas en las cadenas de pago, no hay actualización de módulos por parte de los financiadores a las clínicas, entonces las clínicas no están pudiendo responder porque no dan los costos. Es la tormenta perfecta que hace que en esta especialidad, cada vez que querramos hacerla menos, hayan menos especialistas o haya migración de especialistas o le elijan menos, porque es una especialidad de mucha curva de aprendizaje. Muy bien. Bueno, allá está la situación, justamente el aumento de los insumos que ya muchos profesionales de la salud vienen advirtiendo esta situación. Por esto, esta medida de fuerza, 2 y 13 de agosto. Ahora, con Pablo Gerardi, vamos directamente a abordar cuál es la situación aquí, que es lo que tiene que ver con nuestra salud local, Pablito, en lo que tiene que ver con las emergencias médicas y un montón de situaciones que a muchas personas les puede estar preocupando justamente esta decisión. Buen punto ese, dice, porque hay mucha gente que quizá no está en una situación de emergencia que es de la que sacan, de las que rescatan esos cardiólogos con los procedimientos de emergencia, liberando arterias en todo el cuerpo. Pero hay muchos que tienen algún tipo de tratamiento planificado, que tienen turnos asignados, que están esperando una prótesis y verán con estas novedades algún escenario adverso. Ahí, Pablo, te pregunto, ¿se puede armar una especie de, viste, cuando va pasando la cinta y se acumula todo por un turno que tenías el 12 o que tenías el 13, te lo pasan para después? Entonces, ¿eso es un efecto dominó sobre gente que no tenía ese día? Claro, y sí, puede pasar por esta medida que han convocado, pero ese no es el problema en definitiva. El problema es lo que están denunciando con esa razón, con esa medida, que se están acumulando de fondo porque los prótesis, los elementos, no llegan a tiempo porque se tardan mucho en pagar, porque los profesionales cobran poco, porque los módulos, los equipos de trabajo también están muy precarizados. Todo eso es el telón de fondo que ya les está provocando problemas graves a los pacientes. Ni hablar de los que tienen una situación límite y su vida corre peligro. Digamos la situación de Mendoza en dos planos. Por un lado, clínicas y sanatorios privados o centros específicos de atención de estos angiólogos. Allí sostienen que en Mendoza se sufren los mismos problemas, pero hoy por hoy no hay faltante de elementos o insumos. Sí, por supuesto, los profesionales, tanto en el sistema privado como en el público, tienen este reclamo salarial sobre la mesa. ¿Y qué dicen acá los profesionales? Está bien, el reclamo salarial está. ¿Faltan insumos o no faltan insumos? No faltan insumos en la provincia de Mendoza. Todavía. Eso es lo que han dicho, tanto prestadores del sector privado como también desde la dirección de hospitales, hablando del sistema público, que es el otro gran efector, porque si se para esto en el sistema privado, por supuesto, decanta esto en una mayor presión sobre la capacidad que tenga el sistema público. Bueno, desde el gobierno de la provincia, aclaran, no tienen hoy un problema de insumos en el sistema público, están en condiciones de atender los turnos asignados, las intervenciones que tienen previstas, planificadas, tienen manera de responder a urgencias y emergencias, pero no desconocen la problemática del sector, que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando meses anteriores. La lentitud en los pagos de los espectadores, prestadores, financiadores, la lentitud de las compras del Estado, y todo esto se va cargando a un precio especulativo que en algunos casos ha subido el 600, el 800, hasta el 1000%. Gracias, Pablo. Claro que las luces de la... Estás en el 7. Estás en el 7. Estás en el 8. Estás en el 8. Estás en el 8. Estás en el 8. Estás en el 9. Estás en el 9.